www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar locales, provinciales, nacionales y del mundo con tan solo un clic podrás conectarte y ver transmisiones online conectate en www.diariolacuenca.com.ar Bien, nos encontramos con los integrantes de la intersindical en este caso de la Asociación Personal Superior de la Asociación Trabajable del Estado y de Luz y Fuerza respecto, bueno, a los despidos que se registran el día de hoy la llegada de telegramas y también de situaciones que se van produciendo en el ámbito del chacimiento carbonífero río turbio atento a distintas circunstancias que fueron dándose al recurso de los últimos días pero que ahora se confirman con 215 despidos ¿Cuál es la postura que tomamos en el premio respecto a esta situación que fue en todo caso también manifestada ya por el interventor? Sí, bueno, hoy durante la jornada, el día de la fecha empezaron a recibir los telegramas los compañeros de nuestro yacimiento en el cual, bueno, directamente es un telegrama de despido donde prescinden de los servicios haciendo hincapié en una disposición que es la número 14 barra 2018 en este sentido que nosotros como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades en el marco de la intersindical vamos a tomar una acción directa con la paralización total de todas las actividades y así mismo empezar a trabajar en conjunto con tres ejes una parte legal, política y gremial en este sentido la parte gremial es de acuerdo a lo que le manifesté al principio y después por otra parte la parte legal desde el sindicato de Luz en Fuerza se está llevando adelante el asociamiento legal con un abogado que pertenece a nuestro compañero Luz en Fuerza asimismo el día de mañana se sumaría la doctora Débora González desde nuestra organización y con el abogado también que representa la parte legal del APS por otra parte, bueno estamos haciendo diferentes gestiones políticas para tratar de frenar estos despidos y llevar adelante una mesa de diálogo con todas las autoridades competentes ya sea desde la parte de la empresa como también de las autoridades locales como ser las dos localidades llegar hasta también los funcionarios de la provincia y terminar llegando también a los funcionarios del gobierno nacional para poder arribar a una mesa de discusión de debate y diálogo agotando todas las instancias posibles evitando estos despidos que hoy ya se están manifestando y por el efecto que causaría en estas dos comunidades que es un crimen social lo que están haciendo porque estamos hablando de más de 500 despidos en esta primera instancia han llegado más de 215 telegramas como bien manifestaba bueno, se van a seguir sumando más despidos y tenemos que buscar y agotar todas las instancias posibles para primero frenar estos despidos y segundo, reincorporar aquellos compañeros que han sido despedidos sin mediar ninguna causa porque por todo lo que hemos venido observando los compañeros, la mayoría manifiestan que están cumpliendo con el contrato laboral que tienen con la empresa y que no hay ningún fundamento no hay ninguna circunstancia que ameriten estos despidos por otra parte también no solamente hay compañeros de los diferentes sectores sino también hay compañeros que tienen foro gremial como ser delegados miembros de la comisión que también fueron notificados a través de estos telegramas que son despedidos así que bueno en ese marco estamos trabajando también haciendo todas las acciones gremiales y políticas manifestamos también al interventor y a los funcionarios del día de ayer que estamos dispuestos a sentarnos a discutir y ver todas las alternativas posibles agotar todas las instancias pero que pongan un freno a estos despidos hasta tanto nosotros podamos ir resolviendo cualquier otra alternativa ¿no? En eso de ir resolviendo el interventor que manifestó en el día de ayer respecto de la situación de que se estaban agotadas todas las instancias y que con haber agregado adendas al reestudio de los convenios colectivos de trabajo esto se podría ver ¿ustedes coinciden con esto? No, la verdad que no conseguimos para nada porque siempre desde el marco de la intersindical se ha manifestado la disposición al diálogo y a trabajar sobre lo que ellos proponían lamentamos que siga con esta manifestación ya que los responsables no son los sindicatos de los despidos que están llegando a nuestros compañeros porque no somos los sindicatos los que firmaron los telegramas y por otra parte hemos manifestado siempre que estuvimos dispuestos y se vio reflejado con todas las acciones que realizamos en conjunto a través de inclusive los consejos del liberante los intendentes y gestiones políticas para tratar de buscar alternativas en la discusión al gobierno nacional en relación al presupuesto las planificaciones, las obras que faltaban su culminación y su terminación para poder garantizar todos los puestos de trabajo y por otro lado las adendas que ellos pretendían llevar adelante nunca lo han manifestado por escrito ni siquiera en las negociaciones paritarias ante el Ministerio del Trabajo así que hay una disposición siempre de los gremios no somos los responsables de lo que está sucediendo sino que es la política de este gobierno que está ejecutando acá el interventor y que podría haberse evitado si es que había una predisposición del gobierno nacional a buscar toda la alternativa y las variantes posibles para evitarlo ¿No hubo en este caso discusión cuando se dio por ejemplo solicitud de modificaciones por ejemplo de Patero, Pasaje, FAE Casalización ¿No hubo contrapropuestas de los gremios? Nosotros lo que le hemos planteado y no ahora justamente que estamos en esta situación desde hace dos años que no han denunciado todo el convenio colectivo en su totalidad venimos manifestando que el primer punto para nosotros ante cualquier acuerdo que tengamos era la estabilidad laboral de todos los agentes en su primer momento ellos lo habían manifestado a través de sus paritarios que Punta de Loyola no tenía razón de ser teníamos más de 170 compañeros en Punta de Loyola y ferrocarril que nosotros decíamos que tiene viabilidad el puerto, el ferrocarril y así fue que después pudimos cambiar la decisión de esta empresa no fue poco eso que ahora vienen con 500 despidos la intención siempre ¿Cuál es el número concreto? 500 despidos nosotros no ha manifestado la gerente de recursos humanos y todo el plantel de la empresa que son 500 por ahora mandaron 215 y posteriormente van a mandar los otros será una cuestión que el correo tampoco nos puede recibir todos juntos ¿Mientras sigue abierto el registro? Mientras sigue abierto el registro de los retiros voluntarios que tampoco es voluntario porque es extorsivo también hay que decir esto a toda la comunidad que se vienen forzando esos retiros voluntarios ya hace más de dos años pero estos últimos tiempos han extorsionado a toda la clase trabajadora con el retiro voluntario acá el problema Badi y para la prensa es que acá se puede generar un caos social sabemos la situación que padece la provincia la situación que padece el municipio que está todo colapsado y esto no es lo mismo que la década del 90 en aquellos momentos teníamos un privado que tenía respaldo el Estado Nacional en este caso el Estado Nacional directamente por una política que está llevando a nivel nacional está despidiendo 500 trabajadores pero la responsabilidad pasa por la intervención que tiene la responsabilidad y nosotros hemos transmitido a través de notas de la intersindical mediante el Ministerio de Trabajo que queríamos colaborar justamente para no llegar justamente a hoy que tenemos más de 215 que tenemos ya en la mano y queremos tratar de hacer una mesa de diálogo para poder llevar y frenar los despidos y ver cómo podemos trabajar para que no sigan habiendo más despidos y ver cómo esos 200 telegramas que salieron ver cómo se puede volver al plantel nosotros necesitamos y veníamos trabajando hace un montón de tiempo que la salida de este yacimiento era la gestión política que necesita esta intervención era tratar de manifestar entre el Gobierno Nación que necesitamos sí o sí terminar la usina 240 con la usina 240 que queda un 30% para terminar eso nos va a garantizar a nosotros poder quemar nuestro carbón y llevarlo al interconectado nacional pero bueno la política de esta intervención ha decidido así falazmente de despedir a la gente de no abrir un canal de diálogos nosotros estamos predispuestos a hablar predispuestos a acordar cualquier punto convencional en pos de la fuente de trabajo de nuestros compañeros acá hay que aclarar que Río Turbio y 28 de noviembre no tiene otra salida laboral acá esta misma intervención cuando apenas asumió dijo que acá no se iba a echar ni uno si no tenía falta injustificada acá fueron al barrer eligieron 500 y el 500 y van a venir por más despidos están hablando en este momento que han llegado para cada gremio más o menos qué número qué número de despidos y nosotros tenemos la totalidad por lo menos lo que tenemos contabilizado porque en el día de hoy empezaron ya a repartir y ya tenemos casi 60 70 compañeros pero son 215 la situación no es la mejor la situación es el caos social que puede generar sabiendo que acá no tenemos otra fuente laboral acá no estamos en Buenos Aires no estamos en otras provincias que tenés otra salida laboral Sánchez ¿considera usted que al enviar 215 telegramas es para generar más miedo más caos entre los mismos agentes no el miedo y el caos ya lo viene generando desde que asumió esta intervención cuando acá se habló mucho de la corrupción cuando se pasearon por todos los canales televisivos nosotros entendíamos y sabíamos que si era así que vaya por la justicia ahora lo que nosotros no podemos decir que a través de todos los dichos la corrupción toda la información que se dio ante el gobierno nacional los que paguen serán los trabajadores cuando acá la política tendría que haber sido otra haber puesto ese usino en marcha para poder garantizar todos los puestos de trabajo Si el usino no se pone en marcha ¿siguen peligrando más puestos de trabajo por la empresa? Por supuesto más que puestos de trabajo yo creo que ya peligra la existencia de nuestra empresa nosotros en el caso particular nuestro con respecto a los telegramas y con respecto a las notificaciones no notificaciones sino que a las llamadas telefónicas que le han hecho los compañeros también tenemos alrededor de 40 compañeros que están a los que han llamado y a los que los llaman y los llamaron para que se presentaran en la administración justamente para que después a través del telegrama o la carta de documento lo lleven al despido lo extorsionen con el despido en principio para ofrecerle un retiro voluntario después porque esta es la maniobra de la empresa a través de la carta de documento y de acuerdo a una disposición despiden a los compañeros cuando se presentan en la administración de la empresa lo que hacen es ofrecerle el retiro voluntario porque en realidad lo que están buscando también y ellos lo saben de que dentro de la administración pública nacional está garantizada la estabilidad laboral a excepto de que haya digamos un hecho muy grave que justifique un despido dentro de la administración pública entonces lo que quieren evitar también con esto es justamente todos los juicios que se van a llevar que se van a llevar adelante porque se está se está despidiendo gente que la verdad que no tienen ningún tipo de justificativo ¿van a seguir en la ruta? ¿va a haber algún tipo de corte? está preguntando el pueblo nosotros tenemos que seguir evaluando qué es lo que cómo vamos a seguir funcionando a través de la intersindical y cómo vamos a ir profundizando las medidas en principio nosotros creemos nosotros que en el transcurso de la tarde en principio vamos a estar definiendo a ver qué es lo que vamos a hacer con los compañeros dentro del yacimiento nosotros hemos definido ya desde hace muchísimo tiempo que ante los despidos vamos a paralizar el yacimiento así que seguramente que hoy estaremos tomando una determinación con respecto a eso y otra cuestión que también hemos definido justamente es de armar la carpa está ahí en la ruta y esa la vamos a mantener después veremos cómo vamos profundizando en función de cómo se van dando las cosas y vamos profundizando todas las medidas que vamos a ir llevando a cabo será un plan de lucha administrativo legal y también de acciones concretas dentro de la empresa claro nosotros como lo explicó el compañero Páez tenemos tres ejes en los que estamos concentrados primero es la cuestión gremial que tiene que ver con la paralización la movilización la manifestación y todo aquello que podamos llegar a ir haciendo tratando de buscar una solución para los compañeros o por lo menos ejerciendo una presión ante la empresa para que nos puedan dar una solución segundo tenemos también y que traccionamos de la misma forma y en forma conjunta con esto es la cuestión judicial nosotros en este momento tenemos un abogado acá de la intersindical que se encuentra en una oficina de nuestro sindicato que está atendiendo a todos los compañeros que están recibiendo los telegramas de cualquier gremio nosotros estamos unificando absolutamente todo y bueno y por otra parte también tenemos la cuestión política en donde también estamos charlando bueno se encuentra presente en estos momentos el intendente acá en nuestro sindicato y que vamos a seguramente que en el transcurso de esta semana seguiremos seguiremos charlando con el intendente de 28 los consejos deliberantes y así bueno vamos a ir viendo también como vamos encaminando todo en la digamos en la faz política para que en forma conjunta podamos encontrar una solución a todo esto